...como criminales sin querer violar sus derechos humanos. Lo dicen por su plan para que el FBI mantenga muestras de ADN de todos los indocumentados detenidos. Eter Muñoz tiene las reacciones. Jocelyn Flores está a punto de dar a luz con nueve meses de embarazo en el campamento de migrantes de Matamoros. Escuchó que Trump quiere tomar muestras de ADN a todos los migrantes, algo que la tiene preocupada sobre todo, porque ella la regresaron a México con palabras amenazantes para que no tuviera su hijo en Estados Unidos. Una oficina me dijo que abortaran porque Trump no quería hijos. El niño era embarazada y eso a mí me dolió, yo no le dije nada. Las pruebas no serían simples muestras de saliva, sino perfiles más completos, cuya información pasaría a la base de datos criminales del FBI y otras oficinas de gobierno. Organizaciones como ACLU y Texas Civil Rights Project aseguran que la acción forzada de ADN es coercitiva. El perfil del ADN de una persona tiene información única que involucra a tu familia, se ve parentesco, situaciones de desapropención a ciertas enfermedades, es altamente problemático. La mayoría de los migrantes en las carpas dicen que no han cometido delito alguno. No tengo nada que esconder, ni tengo ningún delito. No somos delincuentes, venimos de gente trabajadora. Actinistas en México están indignados y dicen que sacar ADN a los migrantes es como asumir que hasta los niños son delincuentes. Condenamos todo acto represivo hacia ellos cuando atenten a su vida, a su dignidad, a la violación de sus derechos humanos. Yo no porque no tengo nada, mi familia acá puede hacer. John Selin duerme en el piso, no tiene carpa. Anda buscando quien le cuide a su niña de cuatro años cuando empiecen las labores de parto. El gobierno de Estados Unidos no ha dado a conocer el día que va a empezar a aplicar el ADN a los migrantes. Asegura que será un apoyo para los agentes fronterizos tener la identidad completa de los migrantes. El Matamoros, Zamaul.